¡Hola! Aquí estoy haciendo este trabajo tan bonito que son las galletas para Navidad. Es un proyecto muy lindo porque además de poder servirlos en la mesa después de las 12 de la noche y compartir con todos nuestros amigos y nuestra familia, también es muy lindo para regalar. O sea que es algo muy sencillo, es un presente muy pero muy bonito para hacer. Y sumamente fácil como se los voy a explicar. Ustedes van a cocinar las galletas, pueden cocinar con las formas, cualquier tipo de formas, porque en este momento hay muchísimas formas y una más linda que la otra. En este caso yo he realizado unas mediecitas. Entonces la dejamos cocinar, la dejamos enfriar y lo que voy a hacer es trabajar con glacé fluido. El glacé fluido se realiza, como ustedes lo van a tener en la revista, con clara de huevo, jugo de limón y azúcar impalpable. Entonces ustedes van a preparar una clara de huevo, le van a ir colocando azúcar impalpable hasta que quede como una cremita, le van a agregar una cucharada de jugo de limón colado, le siguen incorporando azúcar impalpable hasta que la preparación esté cremosa. Una vez que esté a ese punto, lo que van a hacer es ponerlo en un recipiente aparte y empezar a colocarle agua hasta que al levantar el cuchillito se provoque el punto 10, que sería cuando uno deja caer una gota, cuenta hasta 10 y el glacé desaparece. En ese momento vamos a teñirlos, los vamos a teñir con colorantes, los colorantes de flavor, en este caso con el color rosa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cargar las mangas, las mangas de parpen, con las cuplas y la boquilla. Lo que hago yo es, una vez que cargo la manga, le voy a colocar acá un papelito folex para poder colocar la boquillita, esto lo cargo y lo presiono con una gomita, una banda elástica. Esto es para que no caiga el glacé fluido. Entonces, yo voy a sacar ahora el nylon, voy a colocar la boquilla, coloco la rosquita esta y vamos a comenzar a trabajar. Es muy importante que el glacé esté bien diluido al punto 10 para lograr este efecto. Ustedes, una vez que colocan esto, vamos a empezar a realizar el trabajo. Hacemos ahí, aquí, ahí. Y vamos a empezar de un lado hacia otro para ir rellenando todo el contorno. Acá hacemos la vueltita esta, vamos a dejar la puntera y la talonera, el taloncito, ahí. Acá dejamos un poquito el talón. Hacemos ahí. Y empezamos a rellenar para cubrir toda la galletita, siempre con un movimiento de zigzag. De esta forma vamos a cubrir toda la galletita, dejando libre la parte de arriba, la puntera y la talonera. ¿Ven? Vamos haciendo así. Aquí vamos a rellenar. Y lo que hago ahora va a ser algo muy simple, miren. Una vez que tengo realizado esto, yo con esta otra boquilla, vamos a utilizar dos boquillitas, una más finita y otra más gruesa. Vamos a realizar las líneas. Si ustedes quieren, les voy a decir un secretito. Si ustedes quieren de pronto corregir alguna imperfección, pueden realizarlo con un pincel. Miren, yo hago así, levanto, levanto de esta forma y voy emparejando todos los bordecitos. De esta forma voy corrigiendo si cuando yo realicé este procedimiento tuve alguna imperfección. Entonces, con este glacé que va a tener el mismo punto que el anterior, voy a hacer unas pequeñas linitas. Presiono ahí, hago una linita acá, otra ahí, sin preocuparse demasiado por cómo están las líneas. Voy intercalándolas sin ningún problema. De esta forma. Y vamos a trabajar ahora con un palillito, miren. Yo con este palillito lo que voy a hacer es dibujar. Presiono ahí y voy haciendo dibujitos, de esta forma. Entonces me van a quedar como pequeños arabescos. Podemos hacerlo con un color blanco, con un color más oscuro, con un color verde, con el color que más nos guste. Esto lo tenemos que dejar orear un poco. Una vez que esto orea, que sería acá, como este esté acá, lo que voy a hacer es voy a realizar la parte del talón. Ahí. Presionamos, contorneamos y rellenamos. Aquí tengo el taloncito. Aquí vamos a hacer el glacé. Si ustedes quieren lo pueden hacer también con diferentes sabores, lo mismo que la galleta. Y la parte de acá arriba, lo mismo, miren. Vamos presionando, hago los contornos, ahí, y relleno todo el resto. Así vamos haciendo todas las galletas. Cuando ustedes empiezan a hacer las galletas, lo que tienen que hacer es tratar de continuar y terminar todas. ¿Por qué? Porque el glacé se comienza a secar y pierde el punto. Entonces, lo ideal es que cuando ustedes están, no atiendan el teléfono, no hagan nada, simplemente se van a dedicar a hacer este trabajo. Luego vamos a trabajar con un glacé que va a estar un poquitito más espeso que el punto 10. Entonces, sería un punto 8 o 9, donde de pronto es para realizar unos puntitos y que no se me disuelvan. Entonces, lo que voy a hacer, voy a cargar un cartuchito, voy a colocar el cartucho sobre mi mano, corto solamente la puntita y lo que voy a hacer es simplemente puntitos. Estos pequeños puntitos en lo que serían la parte de la botamanga, la parte de arriba de la medecita, mejor dicho. ¿Ven? Ahí voy realizando pequeños puntitos. Estos van a quedar todos con relieve, que quedan muy simpáticos. Lo podemos hacer en otro color o simplemente en este color. Ahí está. De esta forma, ahí tenemos realizada ya esta galletita. Si yo quiero realizar otro diseño, lo que puedo hacer es siguiendo el mismo paso que ese, pero les voy a mostrar ahora con unos lunarcitos. Supongamos que voy a hacer esto. Vamos a mostrarles simplemente un pedacito para que ustedes puedan verlo. Vamos a ver si podemos realizarlo aquí. Ahí vamos a realizar esto acá. Es simplemente unos pequeños lunarcitos que quiero que ustedes vean al momento de trabajar. Vamos a golpear la galletita para que la sé. Y fíjense en esto, simplemente esto que les voy a mostrar. Un lunarcito ahí. Vamos haciendo pequeños lunares. Y lo que va a hacer es que se va a integrar el lunar junto con la mediecita y me va a quedar como si fuera un estampado. Esto lo vamos a dejar secar. ¿Ven? Ahí quedó totalmente integrado. Lo dejamos secar y hacemos de vuelta el mismo procedimiento que en el anterior. Bueno, señoras, espero que les haya gustado. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!